Y bueno mi gente del GTA Online, aquí una vez más DigiScoon trayendo para vosotros estos dos nuevos vehículos de la nueva actualización de Amo Casino y Resort. En la tercera semana después de la actualización nos han metido otros dos nuevos vehículos, sí, uno para ganar en el casino que sería el Infernus Classic, después tendríamos otro vehículo para comprar, el Bravo Glouten Classic. Antes de empezar quiero invitarte a suscribirte al canal DigiScoon si no lo estás, que actives la campanita para no perderte ningún contenido que esté subiendo posteriormente. Recuerda que puedes dejar tu like, puedes dejar tu comentario para resolver tus dudas y compartir este vídeo con tus mejores amigos. Y bueno mi gente ya sabéis aquí vamos a entrar al casino, esto no tiene mucho misterio, desgraciadamente no todo el mundo puede tirar de la ruleta, así que el que pueda tirar aprovechar estos vehículos que nos está dando Rostar gratis. Esta semana sería el Infernus Classic, sería este rosita de aquí, fijaos que pedazo de vehículo nos ha puesto Rostar aquí, que chulada. Y este vehículo es el que podríamos estar ganando tirando de la ruleta chavales. Aparte del Infernus Classic, también nos han metido otro vehículo, como he dicho antes, el Bravo Glouten Classic, que sería este de aquí. Con este vehículo podríamos hacer esos saltos tan chulos que a muchos os gusta. Vamos a comprar el vehículo y después os lo estaré enseñando, no lo estaré enseñando modeado ni tuneado, ya que si no el vídeo será muy largo. Este vídeo va dirigido más que nada para la gente que quiera ganar estos vehículos, aquí ya sabéis que antes de tirar a la ruleta tenemos que prepararnos en ajuste red para quitar el internet, ¿de acuerdo? Vamos bien, ahora nos acercamos a la ruleta, flecha a la derecha y X para activar la tirada diaria. Un poquito el joystick hacia abajo, ahí me he pasado bastante. Y ya sabéis, en caso de que no nos guste el premio, doble botón PS y quitaremos rápidamente el internet. Aquí como veis, presiono doble botón PS, rápidamente quito el internet y doble botón PS para regresar al juego. Nos va a saltar esta alerta que una vez la aceptemos nos va a enviar al modo historia. Aquí en el modo historia lo que debemos de hacer es presionar opción, online, jugar GTA online, sesión por invitación. Aceptamos y nos enviará nuevamente al GTA online. Aquí nuevamente ingresamos al casino y vamos a tirar otra vez de la ruleta. Flecha a la derecha y X para activar la jugada y el joystick hacia abajo para hacer girarla. Un poquito hacia abajo, a ver si nos toca, vamos ahí directos para allí, vamos, 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 vamos. Y me he quedado aquí como veis bastante corto rápidamente, doble botón PS, quito el internet y doble botón PS para regresar al juego. Aceptaremos esta alerta con X que se ha perdido la conexión y nuevamente nos enviará al modo historia. Aquí ya sabéis, opción online, jugar GTA online, sesión por invitación para que nadie nos moleste. Una vez caigamos en la sesión por invitación nos iremos al casino. Aquí en el casino, ya sabéis, nos vamos a la ruleta, flecha a la derecha y X para activar la tirada. Te recomiendo que utilices el joystick, un toquecito hacia abajo, un tick, un toquecito suavecito y ahí tenéis más posibilidades que os toque el vehículo. Vamos directo mi gente, vamos directo, ahí se está parando, vamos directo, vamos directo. Me he pasado, doble botón PS, quitamos el internet rápidamente, doble botón PS para regresar al juego y aceptaremos esta alerta de que se ha perdido la conexión a internet. Nos enviará al modo historia y aquí presionaremos el opción, nos vamos a online, jugar GTA online, sesión por invitación. Nos enviará nuevamente al modo online y aquí lo que tenemos que hacer es dirigirnos al casino y tirar nuevamente de la ruleta. Ya sabéis, flecha a la derecha y X para activar la tirada. Vamos a darle un toquecito hacia abajo nomás, un toquecito allí, suavecito, ahí me he pasado, me he pasado ahí un poco, bastante. Vamos directo al coche y vamos directo y vamos directo, fijaos chavales que nos ha tocado ahí el vehículo. He tenido ahí bastante suerte ya que he tirado ahí un poco a lo loco. Bueno, aquí seleccionamos el lugar donde queremos el vehículo, en mi caso lo voy a sustituir por este LG RH8, acepto que lo quiero sustituir y automáticamente nos dice el juego que ya tendríamos nuestro Infernus Classic en nuestro garaje, el que hemos escogido. Y bueno, vamos a dirigirnos afuera ya para ver estos vehículos. Como he dicho antes, no os lo enseño ni tuneados ni modeados, ya que si no, el vídeo se haría muy largo. Esto es, más que nada, un vídeo informativo para aquellas personas que aún no saben que hay estos vehículos cada semana. Aquí como veis, llamamos al mecánico y le solicitamos de nuestro garaje donde hemos metido los vehículos. Vamos a solicitarle primero el Gauten Classic, sería este vehículo de aquí. Fijaos qué chulada de vehículo. No me quiero imaginar cómo estaría una vez tuneado y modiado a tope. Esto lo traeré en otro vídeo, modiando con el bandito, ¿de acuerdo? Modiaremos este coche y el otro. Fijaos qué chulada de vehículo. Un típico vehículo americano. Con este vehículo vamos a poder realizar saltos. Y personalmente a mí me encanta la figura que tiene. Las líneas es precioso. Típico vehículo de la década de los 60 y 70, entre esos 10 años. Y está realmente lindo, lindo. Almaceno el vehículo y así ya vamos a solicitar el otro vehículo, el Infernus Classic. Este vehículo que lo vamos a poder estar ganando en la ruleta. Aprovechar que hay mucha gente que no puede tirar a la ruleta y no puede ganar este vehículo. Lo que podáis tirarla. Deciros que aprovechar por ese hecho de que hay mucha gente que no podría tener este vehículo. A no ser que lo compre. Creo que se puede comprar este de aquí. Fijaos qué vehículo, el Infernus Classic. Está también precioso. Hasta el color le queda guapo. Fijaos. Creo que este vehículo en la vida real sería un Lamborghini, no estoy muy seguro. Pero creo que sería un Lamborghini. Deciros que también estaré un vídeo de cómo modear estos vehículos con el RC bandito o con ayuda de un amigo sin necesidad de RC. Espero que te haya encantado y servido este vídeo. Si es así, deja tu pedazo de like. Activa la campanita para no perderte ningún contenido que esté subiendo posteriormente. Recuerda que te puedes suscribir al canal DigiSchool si no lo estás. Dejar tu comentario para resolver tus dudas. Y compartir este vídeo con tus mejores amigos. Nos vemos.